Bueno, mucho cariño y suerte a su mamá y a su abuelo, que le gusta nuestra canción. ¡Gracias! 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 Con todita mi alma eres la gema que Dios convirtiera en que para mi entres divinas! Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer con sentidad Por eso leo mi voz, diciendo tu nombre y pidiendo mi amor Y no puede faltar esta voz, que se acompañen vueltos para siempre Lo que digo para no es siempre Ajuntadme, porque puede suceder Algo grande, mi belleza es Pon tu mano, sobre mi mano, y a tu lado, por el mundo, por él Ven conmigo, en los ojos y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, que tu amor es mi canción Tú ya sabes que te quiero, que te espero Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, que tu amor es mi canción Y no me vea sufrir Por mujeres, tu amor Hay hombres como Dios Que se pueden perder en el alma, como una decepción Por mujeres, tu amor, que tu amor es mi canción Que se pueden perder en el alma, como una decepción Por dignidad, volviendo el corazón Ay, 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 ay